En las últimas semanas, empresas constructoras han devastado el hábitat natural de cuatis, tejones y mapaches para construir un nuevo fraccionamiento condominal, un área ubicada a espaldas de Jardines del Sur en Cancún, que podría ser considerada como el sitio natural en donde se protejan las especies y a la vez sirva de atractivo ecoturístico. En los anteriores 20 días, vecinos del fraccionamiento Jardines del Sur han sido testigos que cazadores furtivos a bordo de camionetas, armados y con perros de caza han ingresado al Área Verde, un polígono de 20 hectáreas ubicado por las avenidas Mallorca y Villamaya por la supermanzana 226 en el polígono sur de Cancún. Urge que las autoridades ambientales y ecológicas de los tres órdenes de gobierno establezcan como prioridad la conservación del polígono.